Una vueltita, saltando, 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 y otra vueltita, abajito, hacia abajo, abajito, más abajo, abajito, hacia arriba, arribita, 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 de estilo propio, para mi gente linda de su mundo. Y ya cantan los varones, que tú en fin estoy comprendo, que no te puedo llorar, que soy mi pobre y no te puedo quitar. Aún así comprendo, que no te puedo quitar, que soy mi pobre y no te puedo quitar. Es muy interesante, un manetero de rostro Es muy interesante, un manete Sigue rellegando Pudió un venganzando, me entró al mar Un marcito, lleno de bonetos Me ve cómo está Un, dos, tres, 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 tres ¡Lunes! ¡Lunes! Con cariño ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Salta que salta! ¡Sí, sí! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Salta que salta! ¡Vueltita, una vueltita! ¡Eh, chao! ¡Vueltita, vueltita! ¡Eh, chao! ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Ahí está! ¡Renuébate aquí, eh! ¡Boquizados corazones! ¡Vete, ancianas! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Oh, yeah! ¡Saltando, saltando! ¡Ahí! ¡Saltando, saltando! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Saltando, saltando! ¡Oh, yeah! ¡Eh, chao! ¡Oh, yeah! G Arcelino Vaya le borra el fuego Seguida ¿Dónde está la familia Kenaya? Arriba la familia Kenaya Arriba Sueltape Arriba Sueltape Arriba Sueltape Arriba Eso Ay, ay, ay ¿Dónde está la cervecita familia Kenaya? ¿Dónde está la cerveza? Vaya, ven como toman la familia Kenaya ¡Echa! Bailando gozando Bailando gozando Bailando gozando Vámonos, vámonos Con caras Tuesillo Letra de música Viva de flores Vámonos a ese pasito, a ese pasito Y ese pasito Y ese pasito se baila así Y ese pasito Y ese pasito se baila así Vámonos, vámonos, vámonos Derecha, derecha A la izquierda Derecha, derecha Derecha, derecha Izquierda, izquierda ¡Echa! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está mi gente? Gracias, señor Simeón, que le decíte por ahí, por favor. Simeón, quiste. Gracias al señor Simeón, quiste, quiste. Señora Nueva Chilasto Paco, gracias a ellos estamos esta noche, ¿eh? ¡Echa! ¡Jogarás, hogarás! ¡Echa! ¡Echa! ¿Dónde están las solteras, eh? ¡Arriba las solteras! ¡Es amargada las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Vos, vos, 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 vos! ¡Ve, ve, 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 mi amor! ¡Cómo sabe, corazón, cita! ¡Muévete, muévete, 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 sí! ¡Muévete, sí, muévete, sí! ¡Muévete, sí! ¡Echa! Juega la cabeza, se pone en tiesa Juega la cabeza, así Juega la cabeza, se pone en tiesa Juega la cabeza, así